Hola, estimadas vecinas y vecinos de nuestra región de Valparaíso, nuestra querida región de Valparaíso. Hoy cumplimos tres años en el gobierno. Nuestro presidente Sebastián Piñera asumió con una tremenda mayoría el mando de la Nación y con un tremendo plan de reformas sociales, de mejora de las pensiones, mejora en la salud, de obras y trabajos en las regiones, de mejora en la red hospitalaria, en el sistema de salud, en fin. Sin embargo, nos ha tocado vivir probablemente uno de los tres años más complejos en la historia republicana de nuestro país. A nivel nacional hemos enfrentado una revuelta social, como la quieran llamar, que generó mucha destrucción, mucha destrucción, mucha pérdida de empleo, daño en nuestras ciudades y hubo que enfrentarlo. Y de hecho, ahora pronto tendremos una nueva constitución, fruto de que el presidente, en busca de la paz social, generó las condiciones de diálogo en una situación de crisis y de violencia. Luego estamos enfrentando una pandemia histórica a nivel mundial, donde Chile es líder. ¿Quién habría pensado que Chile está liderando hoy día la velocidad de vacunas por sobre países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, en fin? Sí, y Chile lo está haciendo, porque se planificó con anticipación, porque hubo una visión de Estado, una visión de largo plazo. Y hoy día estamos muy orgullosos de que estamos avanzando la meta de los 5 millones de vacunados antes del 31 de marzo. Y tener a la población chilena vacunada el primer semestre con 15 millones y probablemente ya están las vacunas para los 18 millones de habitantes. Eso es realmente notable. Pero también nos ha tocado el efecto de esta pandemia. Una de las peores recesiones del último tiempo. También a nivel mundial. Pero para todas ellas hemos tenido solución. En la región de Valparaíso podemos agregar dos más. Tuvimos la peor crisis medioambiental de la historia del país, en Quintero, Buchoncabí y Concon, que obligó un cambio completo de política y cuyo modelo se está extendiendo en todo el país conforme a las tendencias de los países más desarrollados y más sustentables como Finlandia, Noruega y otros. Un plan de descontaminación increíble. Una transformación de la energía convencional a combustible, a una energía limpia, que estamos liberando nuevamente en Latinoamérica sin lugar a duda. Nos tocó la sequía más compleja y más dura desde el año 68, en los últimos más de 50 años, la peor sequía. Y todos esos procesos, todas esas crisis, todos esos angustiosos minutos para la población, hemos ido adelante y lo hemos solucionado. Hoy día ya no hay la contaminación que hubo por 50 años en Quintero, Buchoncabí. Nadie se quedó sin agua en la sequía y no se murieron los animales y nuestros campos siguen verdes y estamos viendo cómo se hace para el futuro. En el estallido social, el presidente supo tener el equilibrio para tener la conducción en minutos duros. En la crisis económica, se han elaborado políticas sociales para poder mantener a nuestra población con ingresos suficientes para poder vivir, para mantener a nuestras primas vivas, para mantener la actividad económica del país y ya se ha recuperado casi la mitad de los empleos perdidos y esperamos este año, si no todos, recuperar la caída en el crecimiento del país en los 7 puntos o al menos en 6 puntos, cosa que a nivel internacional también va a ser algo único. Ha sido difícil, pero para las tareas difíciles estamos, para eso estamos. Hoy día, luego de estos 3 años, también desde nuestra región, nos alegramos de las medidas anunciadas por el presidente de la República. Un bono para la clase media. ¿Quién es la más golpeada? Es la más necesitada porque ha paralizado mucho trabajo y la pandemia nos ha limitado de nuestras actividades. Un subsidio al arriendo para otro grupo de familia. Una serie de préstamos blandos para poder acceder a ellos y superar este año, porque nosotros esperamos que de aquí a fin de año ya tengamos vacunada a toda la población, podamos retomar nuestras actividades el segundo semestre con mucha mayor normalidad y recuperar lo que todos necesitamos. Esa libertad que perdimos por la violencia, que perdimos por una pandemia, que perdimos por razones económicas y que necesitamos. Así que un mensaje de esperanza. El año pasado fue un año de desgracias, desgracias difíciles en todo el mundo, en nuestro país también, en nuestra región también. Este es un año de esperanza y tenemos toda la esperanza de que vamos a recuperar el empleo. Vamos a recuperar las obras para que generen empleo y desarrollo territorial. Vamos a recuperar la economía, vamos a recuperar a nuestras pymes y vamos a recuperar la convivencia social a través de grandes acuerdos constituyentes y también vamos a recuperar nuestra libertad perdida, que nuestros hijos puedan ir al colegio, que nosotros podamos ir a los parques, que podamos volver a tener eso que a veces no valoramos, que son las actividades de la vida diaria que se han visto limitadas en este tiempo. Eso es en estos tres años. Por eso quiero dejar con ustedes al Ceremi de Hacienda de la región para que les pueda explicar en más detalle estas tres medidas que ha anunciado el Presidente de la República en el día de hoy. Muy buenas tardes. Complementando lo que nos acaba de contar el señor Intendente Regional, hoy en la mañana el Presidente de la República anunció el envío al Congreso en las próximas horas de un proyecto de ley que trae tres beneficios para la clase media. El primero es un bono de la clase media análogo a lo que se hizo el año pasado, donde va a haber un bono base de 400 mil pesos. Y esto se va a otorgar a las personas que además tengan un grupo familiar que incorpore personas discapacitadas, adultos mayores a 65 años, niños y adolescentes. Para el caso de que sea una persona, va a recibir estos 400 mil pesos. Si es dos personas, 550 mil. Tres, 600 mil, hasta el tope de los 600 mil. ¿Cómo se va a medir esto? A través de la caída de los ingresos que la persona que los solicita haya tenido durante los meses de enero y febrero de este año con respecto a enero y febrero del año pasado. Por otra parte, también se va a otorgar un crédito o préstamo solidario. En forma análoga a lo que acabo de explicar, también se va a analizar la caída de ingresos de los meses de enero y febrero de este año con respecto al año pasado. Y la idea es otorgar tres cuotas, si es que solicitan el préstamo, de 650 mil pesos. Por tres meses. O sea, cada cuota, un mes. Si solicitó el bono, no va a recibir las tres cuotas, sino que solo dos. Este es un crédito muy beneficioso, SNUF, sin intereses, con un año de gracia, contingente al ingreso. Esto significa que va a hacer el pago con respecto al ingreso que acreditó en el año anterior y se va a pagar en cuatro cuotas anuales. Y la última, también se anunció un subsidio al arriendo. La idea es ayudar a aquellas personas que pagan un arriendo de una vivienda hasta 600 mil pesos. Este subsidio se va a otorgar por tres meses, 250 mil pesos cada cuota. Y habrá que solicitarlo a través de la página del Ministerio de la Vivienda. Disponemos en el país de 50 mil subsidios. Esto que yo acabo de explicar complementa la inmensa red de protección social que en este minuto el gobierno está desplegando. Por ejemplo, para las personas tenemos en este minuto el bono COVID con el ingreso familiar de emergencia, que dicho sea de paso, pueden postular para recibir el pago correspondiente a marzo hasta este próximo lunes. Esto se complementaría con lo que acabo de explicar ahora este bono para clase media, préstamos solidarios y los subsidios a la rienda. Y para las empresas tenemos desplegado también el crédito Fogape reactiva, el par impulsa de turismo que se puede solicitar a través de Corpo, que es un beneficio directo a aquellas empresas del rubro turismo que han sido muy dañadas por la pandemia que han tenido que estar confinadas, el par impulsa industrias creativas que apoya a la industria de este sector. También tenemos un par impulsa mujeres, esto junto a la ley de protección del empleo y el subsidio del empleo que está despegado en sus tres vertientes. Regresa, contrata y protege para aquellas trabajadoras que tienen niños menores de dos años. Toda esta red está desplegándose y desde el Ministerio de Hacienda, tal como lo ha señalado el Ministro, vamos a seguir buscando la manera de poder ayudar a aquellas personas de acuerdo a la situación que se vaya desplegando en el país. Muchas gracias. Gracias.